Tú eres el pan de vida, el alfa y la humedad, admirable consejero, rocío de la mañana. Tú eres el pan de vida, el alfa y la humedad, admirable consejero, rocío de la mañana. Castillo mío, roca mía, solo en ti confío. Castillo mío, roca mía, solo en ti confío. Tu eres todo para mí. Tú, tú eres todo para mí. Su nombre es Jesucristo, un gran maestro evangelista, de la materia especialista. Su palabra es poder y edifica al necesitado, él lo identifica. Omnipotente, el omnisciente, él será el mismo hoy y siempre, y para siempre. Para un perfecto, sin ningún defecto, su nombre es Jesucristo. Y lo llamaron el Mesías, ayuno cuarenta noches y cuarenta días. Lo importante no es su imagen, sino que su palabra siempre lo lindo mensaje. El salvador es la roca, lleno de salvosano es el que lo toca. Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo. Tú, tú eres todo para mí. Tú, tú eres todo para mí. Oh Jehová, tú que me conoces y examinas del corazón, la maldad tú eliminas. Tú conoces mi levantar y mi sentarme, de tu presencia no quiero alejarme. Hace deditos desde lejos mis pensamientos, de lo más profundo tú, mis sentimientos. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son torcidos? El que me cure con su divino manto, mi amigo, el Espíritu Santo. O en la palabra aún no está mi boca, de aquí tú la sabes toda. Tú eres el pan de vida, el alfa y la omega, admirable consejero, rocío de la mañana. Tú eres el pan de vida, el alfa y la omega, admirable consejero, rocío de la mañana. Castillo mío, roca mía, solo en ti confío. 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 Gracias por ver el video.